Tras varios meses de trabajo investigativo, la policía junto al departamento de droga Managua lograron anoche incautar más de 378 tacos de marihuana que se encontraban en el interior de este camión que estaba estacionado en una calle del barrio Venezuela, ubicado de la clínica Don Bosco, una cuadra arriba, dos y media al norte. La policía en los últimos dos días ha incautado 436 tacos de hierba verde a una misma estructura narco. Hay cuatro personas detenidas y tres vehículos ocupados por la actividad ilícita. Desde el día de ayer nos dimos la tarea de darle un seguimiento a este grupo delictivo, grupo que vino operando ya desde hace tres meses, desde Ciudad Sandino hasta el interno de la capital. Hoy completamos la cantidad de 436 tacos de marihuana. Esto es un grupo muy fuerte, hemos trabajado hoy todo el día en el distrito 2, en el 6, ahorita estamos en el 4 y del 10 donde se da el arranque, el origen y la consecutividad con los compañeros del trabajo de inteligencia más droga Managua, que son parte articuladora de nuestra estructura y así también pues hoy estamos consolidando ese mandato presidencial de que esta gran cantidad de drogas no llegue a los jóvenes. Comisionado, ¿hasta el momento cuántas personas detenidas hay? Sí, hasta el momento contabilizamos cuatro detenidos, cuatro detenidos, dos vehículos ocupados y esto continúa. Entre los detenidos se encuentra el conductor del taxi, identificado como Gerald Alberto Mercado, de 40 años, quien es señalado de trasegar el estupefaciente desde Ciudad Sandino y almacenarlo en un barrio capitalino. El conductor del camión, Pablo Hernández, de 34 años, aún no ha sido capturado. De acuerdo a información de la policía, el estupefaciente proviene del occidente del país. Cada taco está valorado en más de 3.000 córdobas y se presume que el fin del estupefaciente era abastecer los expendios en Managua. Los detenidos serán procesados por el delito de tráfico interno de estupefaciente. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.